La Organización de Estados Americanos aprobó esta semana con 21 votos a favor, 3 en contra, 8 abstenciones y 2 ausencias. Una comisión de alto nivel compuesta por 5 países que integran esta organización. ¿Qué representa para Nicaragua esta organización o esta comisión y también qué papel jugará? De eso hablaremos el día de hoy y ya nos acompaña como en diferentes ocasiones el señor Francisco Aguirre Zacasa, ex canciller de Nicaragua, para ayudarnos a comprender un poco más acerca de este tema. Bienvenido, don Francisco. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Es un placer estar con ustedes en Punto de Vista. Un placer para nosotros. Como decía a la introducción de este segmento, la Organización de Estados Americanos aprobó esta comisión de alto nivel de la que ya se venía hablando con anticipación. Don Francisco, ¿qué representa esta comisión de la Organización de Estados Americanos para Nicaragua? Bueno, en primer lugar, Elizabeth, este es un parto que ha durado bastante tiempo, ¿verdad? Recordemos que los cancilleres de las Américas reunidos en Medellín hace más de dos meses le dieron un mandato al Consejo Permanente de la OEA de conformar esta comisión que tiene como tarea venir a Nicaragua, reunirse a más alto nivel aquí en Nicaragua, es decir, con el presidente, la vicepresidente y otras personas en la jerarquía alta del gobierno. Y de esa manera destrabar toda esta crisis política que tiene que ver con la redemocratización de Nicaragua. Porque en el fondo lo que tenemos en nuestro país, mucha gente cree que es un problema económico, un problema social, pero en el fondo es un problema netamente político que tiene ramificaciones económicas y sociales. Ahora, con esta comisión y sobre todo con dos de sus integrantes que son prácticamente personas de mucho peso en su propio gobierno, ¿verdad? Me refiero al viceministro, por ejemplo, para todo el continente americano de la Cancillería Argentina y el mismo Carlos Trujillo, que no solo es el representante permanente de los Estados Unidos ante la OEA, sino que podría ser el subsecretario de Estado para América Latina y el hemisferio occidental vacante que existe ahorita en el Departamento de Estado. Vos tenés ahí dos cuartos vates, como decimos nosotros en Nicaragua. El canadiense también es el director para el hemisferio occidental de la Cancillería de ella. Y en realidad yo veo que este es un grupo que finalmente está cuajando, ya tiene su mandato, ya fue aprobado el miércoles en una sesión donde hubo una cierta confusión, ¿verdad? En cuanto a la votación, en cuanto a lo que estaban incluso votando, pero ahora lo que viene es el tema del financiamiento para este grupo. Porque si uno lee la resolución que se aprobó en Medellín, no solo se aprueba la constitución de esta comisión, sino que se instala OEA a buscar los fondos para que ella pueda trabajar. O sea que todavía no está listo para despegar, pero han sido muy interesantes las declaraciones de Carlos Trujillo, que ha dicho de una manera sin pelos en la lengua, ¿verdad? De que el objetivo acá es negociar con Daniel, verse con todos los actores en Nicaragua, ¿verdad? Con todos los actores, incluyendo partidos políticos, y de alguna manera tratar de impulsar una salida democrática a la crisis nicaragüense. Y ha dicho él que si no se da esa salida democrática porque el gobierno no se abre a ella o no está negociando de buena fe con la comisión, que vendrán medidas contundentes sin especificar de dónde vendrán y cuáles serán. Pero es una amenaza o una advertencia muy seria para el gobierno de Nicaragua. Y yo me atrevería a decirte, Elizabeth, y a los que ven a tu programa, que estamos entrando en una fase extremadamente delicada de la crisis nicaragüense. Si bien es cierto que Daniel está procurando vender la imagen de que todo ha regresado a la normalidad y que hay algunos nicaragüenses que de hecho están viendo que algunas cosas están tranquilizándose en el país, la realidad es que el frente internacional no está tranquilo y que ahora los Estados Unidos está barajando acciones que podrían ser realmente devastadoras para Nicaragua si no se acata esta oportunidad para sacar el país de la crisis política que está viviendo. No estoy exagerando, Elizabeth. Don Francisco, algo muy importante también que me gustaría que conversemos para ayudarle a la gente en casa a aclarar es estos países miembros. Hablamos de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Jamaica. ¿Qué representan estos países o por qué estos países son los que están conformando esta importante organización o esta importante comisión de alto nivel que se espera que vengan a Nicaragua? Bueno, esa es una excelente pregunta. Lo más interesante que tienen que tener claro nuestros compatriotas y los que ven en el programa es que los cinco países que se acogieron para integrar la comisión, todos votaron a favor de la resolución que se aprobó en Medellín. O sea que todos son países que están en la movida, incluyendo Jamaica. Fíjate que Jamaica está ahí como una suerte de representante de los países anglófonos del Caribe. Es el más grande de los países anglófonos del Caribe y es un país que ya está apoyando esta iniciativa de la OEA para democratizar a Nicaragua. Argentina, a través de su embajadora en el Consejo Permanente de la OEA, ha sido una de las personas que más fuertemente ha respaldado al movimiento hacia la democracia en Nicaragua. Ella fue la que mencionó, por ejemplo, un dicho que se le atribuía al premio Nobel y obispo Desmond Tutu de África del Sur, que quien se queda neutral en una crisis de la justicia, que es la que tenemos en parte aquí en Nicaragua, está del lado del opresor, por ejemplo. Ese es un dicho de Desmond Tutu que ella lo recoge y lo menciona en una de sus intervenciones en la OEA. Pero ya que estamos hablando de Argentina, tengo que señalarle también a nuestros compatriotas que hay un peligro con la Argentina. El gobierno del presidente Macri ha sido muy firme, como ha sido, por ejemplo, el norteamericano, el canadiense, el brasileño y los otros países que están en el Grupo de Lima, a favor de la redemocratización de Nicaragua. Pero van a haber elecciones en la Argentina. Y esas elecciones, por lo menos juzgando por las primarias que ya se dieron, podrían resultar en un cambio de gobierno en la Argentina. El candidato, por ejemplo, del Partido Justicialista, que nosotros lo conocemos como el peronista, va con doña Cristina Kirchner como su candidato a la vicepresidencia. Las elecciones van a ser en octubre. Y si hay necesidad de una segunda vuelta, pues serían en noviembre. Pero todo eso podría ocurrir. Podría haber, en otra palabra, un cambio de gobierno en la Argentina durante esa ventanilla de hasta 75 días que se ha fijado para esta comisión y el trabajo de ella, ¿verdad? Entonces, en el caso de la Argentina, podríamos tener la sorpresa que cuando estamos llegando al final del proceso, la Argentina podría tener un cambio de gobierno y el integrante argentino en la comisión podría ser cambiado y podría cambiar drásticamente, digamos, la postura argentina. Ahora, los otros países. Canadá es el segundo contribuyente más importante después de los Estados Unidos al presupuesto de la OEA. Es un país que tomó un paso muy importante hace como un mes cuando se reunió su primer ministro, Trudeau, con el presidente Trump. Y en ese momento se sumó totalmente Canadá a cada una de las sanciones que el gobierno norteamericano le había aplicado a individuos de Nicaragua y a una institución que es el Bancorp y que yo llamo a veces la alcancía del Carmen, ¿verdad? Entonces, esto lo que quiere decir es que Canadá anda marchando de una manera totalmente sincronizada con los Estados Unidos y cualquier medida que pudiera tomar adicional los Estados Unidos sería acuerpada por la Argentina, digo, por Canadá. Y eso es una cosa importante. Ahí no veo ningún peligro de que haya un cambio de señales. Jamaica, ya hablamos de ella, pues, es uno de los países más importantes, si no es el más importante anglófono del Caribe. Y uno de los pocos que no está en este grupo de países de microestados, Elizabeth, que aportan, muchos de ellos, 18 mil 800 dólares al año a la OEA versus los 60 millones que los Estados Unidos aportan a la OEA. Entonces, estos países, algunos que son incluso más chiquitos que la isla de Ometepe, tienen menos gente que la isla de Ometepe, son los que están regularmente absteniéndose o incluso votando a favor de Nicaragua y de su gobierno en la OEA. Pero ahí está Jamaica y Paraguay, pues, es otro país latinoamericano que ha estado a favor de la democratización. O sea que aquí, en cuanto a la constitución de la Comisión, el único pelo que yo veo en la sopa, el único problema dentro de la Comisión es el eventual cambio de enfoque del próximo gobierno argentino. Hablando sobre cambios de gobierno, algo muy importante es la posición de El Salvador, que recientemente cambió también de gobierno con el gobierno de Bukele, también ha cambiado el voto. Algo, otra cosa que me gustaría consultarle, ¿representa algo también para Nicaragua el voto de Panamá y el voto de México, que estamos hablando de un cambio de gobierno también? Bueno, ya estás pasando vos a otro tema que es muy importante. Supongamos que esta Comisión viene acá y llega a la conclusión, o no llega, ¿verdad? En cuyo caso yo creo que vendría un informe mucho antes de los 75 días. Podría darse en cuestión de semanas y no de meses, ¿verdad? El informe, el mandato que le dan los cancilleres al Consejo Permanente y a esta Comisión es o decir que ya ha habido una solución a la crisis nicaragüense apoyado por los buenos oficios de esta Comisión o alternativamente que está estancada la crisis en Nicaragua, en cuyo caso dice la resolución que debería el Consejo Permanente considerar convocar a una reunión extraordinaria de los cancilleres para abordar las implicaciones de eso para la Carta Democrática Interamericana. Y ahí estamos hablando ya de pasar del artículo 20, del artículo de los buenos oficios al artículo 21, en donde podría suspenderse Nicaragua del sistema interamericano. Ahora, allí los votos son más complicados. En todas estas resoluciones que hemos visto en la OEA, nunca ha logrado la causa, llamémosla así, de la democracia en Nicaragua lograr más de 21 votos. Nunca. Y el mínimo que se requiere para que se sancione a Nicaragua suspendiendo la de la OEA, que es algo que muy rara vez se ocurre, el máximo, el mínimo que se necesita ahí son 24 votos. O sea que, hasta la fecha, los países que están a favor de la democracia les faltan todavía tres votos más. Vos acabas de mencionar el voto de El Salvador, que efectivamente en la época de los gobiernos de Sánchez Serén y del FMLN estaban con Nicaragua. En el sentido, no necesariamente que votaban por Nicaragua, pero se abstenían. Ahora, con Bukele, van a favor de la democracia. Pero algo curioso ocurrió en la votación esa confusa del miércoles y es que México se abstuvo y atribuyó eso a la confusión de lo que se estaba votando. Pero yo creo que en el fondo eso refleja una ambivalencia en cuanto al gobierno mexicano concierne, porque cuando estaba Peña Nieto de presidente, ellos siempre estaban votando con los Estados Unidos, con Canadá y los otros países del grupo de Lima. Pero la tradición de los gobiernos mexicanos ha sido lo que ellos llaman el no involucramiento en los temas políticos internos de los otros países. Y entonces, México podría estar de acuerdo, por ejemplo, en que se mande esta comisión a Nicaragua. Pero yo no sé cómo votaría México si el tema ya no es formar comisiones y mandarlas a Nicaragua, sino que suspender a Nicaragua. Y México ya no es un paisito pequeño, ¿verdad? Es uno de los grandotes de la OEA y sería una pérdida muy grande. Ahora, para mí, otros países que están ahorita como vacilando, Guatemala, por ejemplo, que se abstuvo en esta votación, yo no tengo la menor duda que ahorita que están buscando reacomodarse con el gobierno norteamericano en cuestiones migratorias, ¿verdad? Yo creo que Guatemala es un voto que se va a sumar a la mayoría. Vamos a llegar a un punto, LGBT, en donde Nicaragua va a acercarse, no Nicaragua, los países del grupo de Lima, llamémoslo así, iban a acercarse muchísimo a los 24 y cuidado lo tienen. Pero nada está seguro allí. Lo que tenemos ahora seguro es una comisión formada que va a venir acá, que si no le dan entrada a Nicaragua, te aseguro que en cuestión de semana va a someterle un informe muy negativo para el gobierno al Consejo Permanente y que el secretario general no va a tener más remedio por el mandato que él recibe en Medellín que convocar una reunión extraordinaria de los cancilleres. Y después de eso ya vamos a estar prácticamente de cara a una votación eventual sobre el tema de suspensión de Nicaragua. Sobre ese tema, el representante de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos rechazó esta votación. ¿Cree usted realmente que el gobierno del presidente Daniel Ortega permita la entrada de esta comisión a Nicaragua? Hablemos de esto al volver de la pausa comercial. No se vaya, ya regresamos con más. Seguimos conversando con el ex canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Zacasa. Estamos hablando sobre la última sesión de la Organización de Estados Americanos en la cual se aprobó la Comisión de Alto Nivel para Nicaragua. Esta comisión tendrá que trabajar en 75 días para realizar gestiones diplomáticas para apoyar a Nicaragua en la resolución o en la solución de la crisis sociopolítica y económica que vive el país desde el pasado abril de 2018. Don Francisco, antes de la pausa comercial yo le hacía una pregunta y es que Nicaragua o el representante del gobierno del presidente Ortega rechazó rotundamente esta votación. ¿Qué sucedería entonces si el gobierno del Frente Sandinista no permite la entrada de esta comisión a nuestro país? Bueno, vos te estás refiriendo al discurso que pronunció Luis Alvarado que es el representante permanente de Nicaragua en la OEA. Para mí ese discurso, sobre todo el discurso que él pronunció al final, fue un documento elaborado por la primera dama. Yo escucho a veces sus intervenciones por la radio todos los días y conozco ya su estilo, la referencia que ella suele hacer allí y la línea de Luis Alvarado era que Nicaragua era un estado pequeño, pero que ameritaba respeto y que esta actividad de la OEA era ilegal, que era ilegítima esa reunión, que Nicaragua se oponía a eso y que lo único que contemplaría Nicaragua es eventualmente sentarse a negociar reformas electorales directamente y bilateralmente con la OEA. Ahora, allí nuestra amiga la representante permanente de la Argentina también hizo una referencia que a mí me pareció muy poderosa. Ella dijo que el respeto para los derechos humanos y para la democracia no es un tema que es el monopolio de la izquierda o de la derecha, que los derechos humanos en particular son un tema universal que trascienden la frontera de los países y de las ideologías, ¿verdad? Y entonces ella dijo, aquellos países que oprimen siempre dicen que se tiene que respetar a su soberanía y a la no intervención en su asunto interno para que así ellos puedan seguir ocultando su represión de su pueblo. Y entonces la embajadora argentina nos recordó que efectivamente en el mundo actual los foros internacionales cada vez se están internacionalizando temas donde hay violación de derechos humanos o en donde se está, por ejemplo, socavando la democracia representativa. Yo pienso personalmente que Daniel Ortega está jugando siempre a los tiempos. Él tenía que decir no allí porque es lo que quiere hacer chicle este proceso. Quiere que llegue a los 75 días y si es posible a más. Por eso es que yo creo personalmente que Daniel Ortega va a terminar dándole la entrada a esta comisión a Nicaragua y no descarto que, no lo descarto, no te aseguro que va a pasar eso, pero no descarto que él incluso empiece a ceder en algunos puntos. Y yo creo que él va a pretender o negociar la reforma directamente con la OEA o eventualmente con otros actores nicaragüenses y la OEA. Yo no creo que él ve con buenos ojos la idea de que la Alianza Cívica debe tener el monopolio del diálogo con él sobre temas de elecciones y los otros temas que están en el tapete. Aquí tenemos todavía más de 100 personas encarceladas. Aquí no se han tomado medidas importantes para que regresen a Nicaragua con garantía. Los más de 100 mil nicaragüenses, los 120 según cifras de un oficial del gobierno de Costa Rica que se encuentran refugiados en la hermana República de Costa Rica, ¿verdad? Él lo que va a pretender es darle un poco de una cierta entrada, creo yo, a estas diferentes instituciones y sobre todo a la comisión para que la cuestión vaya alargándose. Él está clarísimo de lo que yo te acabo de decir sobre las elecciones de Argentina. Él está clarísimo que en los Estados Unidos, aunque las elecciones no van a ser hasta noviembre del 2020, ya están en un frenesí preelectoral como yo nunca lo había visto tan temprano en el proceso electoral de ellos y él está apostando a imponderables. ¿Cuáles son ejemplos de esos imponderables? La noticia ayer en Colombia de que de repente uno de los comandantes de las FARC estaba ahora retomando las armas en contra del gobierno, ¿verdad? Otro imponderable, lo que pasó aquí el 18 de abril en frente al Camino de Oriente, cuando un grupo pequeño de nicaragüenses pacíficamente empezaron a manifestarse en contra de las llamadas reformas del Seguro Social y de repente la policía le cayó con una fuerza totalmente desmesurada, algo imponderable. La primera, la de Colombia, es el tipo de imponderable a que apuesta Daniel Ortega. La segunda, el mal manejo de aquella pequeña manifestación en el Camino de Oriente es el tipo de imponderable que no, estoy seguro, que no lo vio con buenos ojos Daniel Ortega. Probablemente no lo predijo. Algo muy importante de lo que me gustaría también conversar con usted es que Carlos Trujillo ha mencionado que si el gobierno de Nicaragua continúa en negativa y dice que no deja entrar a esta comisión, van a haber reacciones contundentes, y lo cito textualmente. ¿Qué tipo de reacciones podría estarse refiriendo? ¿A qué tipo de reacciones podría estarse refiriendo el señor Trujillo? Bueno, yo te comenté que estuve en los Estados Unidos para tres semanas. Quiero decirte que el ambiente en Washington, de cara al gobierno de Nicaragua ahorita, no es positivo, de cara al gobierno. Los demócratas, los republicanos, los que están en el Congreso, los que están en el Senado, los que están en la Administración, en la Casa Blanca, todos los medios de comunicación importantes norteamericanos, todos ven con muy malos ojos la manera en que se ha comportado el gobierno de Nicaragua para con su pueblo. Y no tiene ni un solo amigo en este momento el gobierno de Nicaragua, el gobierno en los Estados Unidos. Ahora, yo creo que muy rápidamente vamos a pasar de las negociaciones a la acción aquí en Nicaragua. Cuando digo vamos, me refiero nosotros los nicaragüenses vamos a ver que el concierto de las naciones y en particular los Estados Unidos van a pasar a más acciones. Y yo no creo que esas acciones necesariamente van a ser una continuación de la aplicación de sanciones Magnetsky, es decir, personales, a personas que ellos ven que están o en corrupción o en socavar la democracia representativa o en violación de derechos humanos, ¿verdad? O en lavado de dinero. Yo creo que lo que podríamos haber son acciones más fuertes como las que ya se le están aplicando a Venezuela, con una enorme diferencia. Venezuela ya está en la lona. La economía venezolana ya está en la lona. Cuatro millones de venezolanos se han salido de Venezuela. Un país que antes producía más de tres millones y medio de barriles de petróleo por día, ahora está produciendo menos de un millón. Los barcos cisterna venezolanos y de otros países que andan llevando petróleo venezolano son sujetos a ser capturados por los Estados Unidos y su petróleo confiscado, ¿verdad? Pero el pueblo venezolano ya está como abatido, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, la situación es muy diferente. Aquí todavía tenemos una moneda que está relativamente fuerte. Aunque han sufrido enormemente nuestras reservas, todavía cubren una parte importante de las importaciones del país. Si vos vas a un supermercado aquí en Nicaragua, vos ves que todavía no hay un problema de falta de productos. Todos los supermercados están llenos. Vas a llenar a tu carro de diésel o gasolina en una gasolinera y no hay desabastecimiento de combustible. Entonces, Nicaragua, si se fuera, por ejemplo, a decidir sacar a Nicaragua del DR-CASTA, 130 mil nicaragüenses se quedarían instantáneamente sin trabajo. ¿Por qué estas instituciones, esta compañía que trabaja en la zona franca, Elizabeth, son golondrinas? Tan pronto ellos vean que hay un problema que pudiera interferir con sus exportaciones a los Estados Unidos, lo primero que hacen es cerrarse en Nicaragua y buscar un lugar donde no hayan esos problemas, ya sea en Bangladesh o en Vietnam o en cualquier otro país, ¿verdad? Camboya, como la llaman ahora. O sea que ese sería un golpe durísimo, durísimo para la economía y no podríamos recuperarnos así nomás de eso. Otra medida que ellos pueden perfectamente tomar es no cancelar o engavetar nuevos préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano y del Fondo Monetario a Nicaragua y que, por cierto, ninguno se ha otorgado después del 18 de abril, sino que parar en seco los desembolsos de créditos y préstamos ya otorgados. Y con eso el programa de inversión pública de Nicaragua, que es altamente dependiente de ese dinero, se pararía en seco también, con consecuencias muy graves para nuestra economía. Lo que te quiero decir con esto, Elizabeth, es que todavía tienen herramientas adicionales los norteamericanos que pueden utilizar y que, por eso te dije, que estamos entrando en una fase sumamente peligrosa y delicada para Nicaragua. Porque yo sí veo un grupo de norteamericanos que están abiertos a esa escalada en las sanciones. Vamos a hacer una pausa comercial y al regresar hablamos más acerca de este tema. No se vaya, ya volvemos. Seguimos hablando acerca de la situación de Nicaragua y es que se han dado hechos muy relevantes esta semana. La Organización de Estados Americanos ha aprobado una comisión de alto comisionado y hemos hablado, o de alto nivel, y hemos hablado de eso a lo largo del programa. Estamos conversando con Francisco Igreza Casa, ex canciller de Nicaragua, quien generalmente nos ayuda a comprender muchísimo más este tipo de temas por estar muy cerca de Estados Unidos y por comprender cómo funciona también la política en Estados Unidos. Don Francisco Aguirre, usted hablaba de un tema muy importante y decía que estamos en momentos cruciales para Nicaragua. Quiero preguntarle, ¿sigue Estados Unidos interesado en lo que acontece en Nicaragua, específicamente también en ver una nueva opción de diálogo? Bueno, yo creo que la respuesta a la primera pregunta es que sí, sí está interesado. Lo que no debemos de creer nosotros los nicaragüenses es que realmente nos ven a nosotros como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, cosa que se estipuló en una orden ejecutiva que el presidente Trump firmó más o menos cuando se aprobó la ley NICAAC, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque para poder aplicar sanciones tipo Magnetsky tenés que decir que realmente el país es donde están los que están afectados por una serie de acciones Magnetsky, porque ya tenemos nuestra propia Magnetsky nicaragüense, ¿verdad? Que ese país realmente está en un grupo de países que representan un peligro para los Estados Unidos. Nosotros vamos a celebrar acá, creo que es el 3 de septiembre, el 40 aniversario del ejército, y acabo de ver, pues, aquí en Managua, los tanques nuestros, los vehículos blindados. Con todo y eso no representamos una amenaza para los Estados Unidos. Donde sí somos un problema es que podríamos, podríamos desestabilizar a los países centroamericanos, en donde el presidente Trump ha dicho que hay un problema serio con la emigración ilegal centroamericana hacia los Estados Unidos. En ese sentido, por ejemplo, los dos incidentes recientes en la frontera de Costa Rica y Nicaragua podrían ser considerados por el gobierno de Costa Rica y por la autoridad norteamericana como un índice de que Nicaragua ya está desestabilizando el Istmo. El hecho de que tenemos 120 mil refugiados, algunos económicos y otros políticos, y otros una combinación de los dos, y que cada vez más se ven nicaragüenses llegando a la frontera sur norteamericana, significa la frontera que está básicamente entre Estados Unidos y México, podría crear o incluir, lo cual sería un tremendo problema para Nicaragua, y su incorporación en lo que se llama el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. En un momento en que esos tres países y su gobierno están haciendo un esfuerzo magno para tratar de decirle a los norteamericanos ya no van a seguir emigrando nuestra gente a tu país. Por ejemplo, ahora que estuve en los Estados Unidos, me encontré con salvadoreños que están trabajando en restaurantes y en gasolineras norteamericanas y les preguntaba yo que cómo veían ellos el gobierno de Bukele, muchos de ellos jóvenes como vos, y entonces me decían que estaba muy bien la cosa en El Salvador porque Bukele le estaba cayendo a las maras y eso hacía que los salvadoreños ya no tuviesen tanto miedo y que no estuviesen emigrando en números tan grandes hacia los Estados Unidos. Entonces, Bukele está queriendo entenderse con ellos. El nuevo presidente electo de Guatemala se va a querer entender con los Estados Unidos. En su momento, Honduras va a tener que entrar en ese juego también y Nicaragua podría convertirse en el irritante, en el país menos estable de Centroamérica después de haber sido visto por muchísimo tiempo como el país o uno de los países centroamericanos con crecimiento económico más elevado, con niveles de seguridad ciudadana muy elevada y sin problemas y como una muralla de contención para las drogas ilegales, los inmigrantes ilegales que venían del sur hacia el norte gracias en gran medida a los esfuerzos del ejército de Nicaragua. Entonces, yo creo que Nicaragua tiene que tener muchísimo cuidado porque como te dije está en una etapa delicadísima en su relación con los Estados Unidos. Te repito, siguen interesados en resolver el problema de Nicaragua, en democratizar a Nicaragua. No quiere decir que estamos siempre en las primeras páginas de los periódicos como estuvimos durante la represión, pues, en lugares como en la Iglesia de la Divina Misericordia que incluso vino un reportero norteamericano y estuvo en la Iglesia reportando todo lo que estaba pasando. Pero tenemos que estar atentos a que las cosas no están favorables a nosotros en Washington. Yo no vengo aquí a asustar a nadie. Pero les quiero decir que, a mi criterio, este es el momento más delicado en nuestras relaciones con los Estados Unidos desde los años 80. Desde los años 80. ¿Y qué ha contribuido a eso, Elizabeth? El hecho, por ejemplo, que nuestro presidente recibió acá al canciller de Irán después de que ese canciller fuese sancionado con sanciones Magnesky por los Estados Unidos. Pero no solo hizo eso, sino que el presidente envió una misión a Teherán, a la capital de Irán, y además que el embajador de Nicaragua, en Moscú, visitó Abhazia y Osetia, Abhazia del Sur y Osetia, que son dos pequeñísimos, dentro de comillas, paisitos, que eran parte de Georgia y que están en la lista negra del Congreso norteamericano porque los norteamericanos creen que lograron su independencia, esencialmente, con una invasión rusa. Entonces, estaban tan arrechos, perdóname que use esa palabra, pero estaban tan arrechos los senadores y los congresistas que pasaron una ley defendiendo a la integridad territorial de Abhazia, digo, de Georgia, y dijo que cualquier país que fuese a reconocer estos dos inmediatamente sería sancionada. Nicaragua fue uno de los tres o cuatro países del mundo que lo hizo. Pero en lugar de dejar que eso pasara desapercibido, acabamos de mandar a un embajador nuestro de Moscú a presentar creenciales en la capital de Osetia y Abhazia. Esas son medidas innecesarias que lo único que hace es alimentar a aquellas personas en Washington que lo que quieren, los halcones, que son los que quieren acciones duras contra Nicaragua. ¿Podría esto desencadenar medidas unilaterales de Estados Unidos hacia Nicaragua? Yo creo que eso es lo próximo que viene. Y te repito lo que te dije hace un ratito, no necesariamente van a ser más acciones tipo Magnetsky. Podrían ser acciones mucho más, que tendrían un impacto mucho más dramático para nuestro país. Te hablé de la reducción de nuestro acceso, por ejemplo, al mercado norteamericano, que los Estados Unidos son nuestro socio principal comercial, pero por mucho, ¿verdad? Es el país que controla las llaves de la ayuda internacional que nosotros recibimos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, contrario a lo que dicen los legalistas acá. Me acuerdo que a mí me decían que no podían frenar los norteamericanos la ayuda del Banco Mundial o del BID porque los Estados Unidos no tenían el 50% de los votos, lo cual no es así. Te repito, no ha habido un solo préstamo o crédito nuevo a Nicaragua, ni del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni del BID desde antes del 18 de abril del año pasado. O sea que estamos viviendo de los desembolsos y eso podría de repente suspenderse. Algo a resaltar es que también el senador Trujillo ha dicho que Estados Unidos sigue interesado en reformas electorales en el país y en elecciones anticipadas. Hablamos de esto al volver de la pausa comercial. No se vaya, ya regresamos con más. El señor Carlos Trujillo, representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, ha dicho a medios nacionales que Estados Unidos mantiene su posición de pedir a Nicaragua un adelanto de elecciones. Y esto también tiene mucho que ver con la comisión de alto nivel que se espera venga a Nicaragua para realizar un trabajo muy importante a apoyar a resolver la crisis sociopolítica que vive el país. Estamos ya en este último bloque y bueno, Estados Unidos, decía yo, mantiene su posición. El señor Trujillo ha dicho queremos elecciones anticipadas en Nicaragua. Claramente ha aclarado que eso tiene mucho que ver con la soberanía de Nicaragua. Él dijo, esta es la posición de Estados Unidos. Nicaragua será quien decida. ¿Qué opinión le merece esto a usted? ¿Y qué escenarios también se podrían desarrollar en el país a raíz de la posesión de Estados Unidos? ¿Vos te acordás, Elizabeth, que yo te dije que Luis Alvarado estaba cumpliendo con instrucciones al decir que él veía como ilegítimo toda esa sesión de la OEA y que no se le iba a dar entrada a ninguna misión de la OEA? Eso es un posicionamiento del gobierno nicaragüense, en mi opinión, allá. Y yo te digo que el gobierno de Daniel Ortega en su momento va a tener que reconsiderar esa posición o enfrentar unas sanciones mucho más rápidamente y mucho más fuertes de lo que hemos tenido hasta la fecha. Ahora, en cuanto a lo que acaba de decir Carlos Trujillo sobre las elecciones, yo creo que lo que está haciendo es posicionando a la misión que va a venir acá al hablar de elecciones anticipadas. Yo creo que en el fondo lo que los norteamericanos quieren es que Nicaragua vuelva a hacer lo que era antes del 18 de abril, pero con dos o tres ingredientes nuevos. Primero, elecciones que nadie cuestiona. Elecciones en donde se cuentan los votos y no se asignan los votos. En donde se dan a conocer los resultados rápidamente y nadie los cuestiona. Que ocurra acá lo que se hace en Colombia. Por ejemplo, en el año 2018, una cosa que a mí me impactó muchísimo es que votaron más de 18 millones de colombianos. Y esa misma noche se sabía exactamente qué porcentaje había sacado cada uno de los candidatos, quién había ganado, quién había perdido. Y el perdedor no cuestionó los resultados. Los norteamericanos, eso es lo que quieren para nuestro país. Y yo creo que eso debería ser el anhelo de todos los nicaragüenses. incorporarnos, sumarnos a la vasta mayoría de los latinoamericanos que tienen la posibilidad de lograr transiciones políticas en sus países a través de boletos en elecciones que nadie cuestiona. Que si va a ser anticipada o que si van a ser en la fecha que está actualmente estipulada en nuestra Constitución y en nuestra ley electoral es otro tema. No es para mí el tema medular. El tema medular para los norteamericanos es que nosotros maduremos políticamente, que nos vayamos acercando a nuestro bicentenario con una democracia vibrante y confiable no solo para la comunidad internacional que debería ser de segunda importancia para nosotros, sino que para los nicaragüenses. Ahora, ¿quiénes van a ser los actores en este proceso electoral? Obviamente podría ser la OEA. Es decir, la OEA tiene una vasta experiencia y era muy activa aquí en Nicaragua en las elecciones de 1990, de 96, de 2001. Ellos tienen una capacidad, unos conocimientos, unos expertos en temas electorales que son realmente muy buenos. El problema que tenemos aquí nosotros nicaragüenses con la OEA es que el gobierno de Nicaragua firmó un memorándum de entendimiento después del fracaso de las elecciones de 2016 en donde la participación fue bajísima y la crítica es enorme. Y la OEA empezó a dialogar teóricamente. Eso es lo que nos dicen con el gobierno de Daniel Ortega y eso se hizo de una manera hermética. Aquí vino un señor Penco y nadie sabía lo que hacía y los periodistas no tenían acceso a él. Y en este año, estamos en el año 2019, la transparencia debería ser un elemento clave para que un diálogo, por ejemplo, con la OEA sea finalmente visto como confiable y positivo por la población nicaragüense. Entonces, por otro lado, tener la alianza cívica. Dieron a conocer una propuesta que a mí me parece que es un paso positivo de eventuales reformas electorales. Ellos hablaron, por ejemplo, del voto para la diáspora nicaragüense. Es algo que yo estaba abogando desde hace muchísimo tiempo. Nosotros recibimos más de 1.500 millones de dólares al año de nuestros hermanos y hermanas en la diáspora, ya sea en los Estados Unidos, en Costa Rica, España, en El Salvador. Y esta gente trabajan duro, pero mantienen a un grandísimo número de parientes y seres queridos aquí en Nicaragua viviendo más allá de lo que ellos podrían con solo los recursos que ellos ganan acá. Entonces, el reconocer ese aporte de la diáspora para mí es muy importante y tiene que ser una parte eventual de cualquier reforma electoral, lo cual para mí significa que lo deseable, pero no es imprescindible, lo deseable es que en las próximas elecciones que lo deseable sería que fuesen adelantadas, votaran ellos. Pero si no logran votar en esta próxima, definitivamente en todas las posteriores tienen que votar nuestra diáspora. Otra cosa que me gustó de ellos es que ellos están de acuerdo en que se tiene que limpiar totalmente el Consejo Supremo Electoral. Para mí, el Consejo Supremo Electoral, al igual que la policía de Nicaragua, está en liquidada en cuanto a su legitimidad. Entonces, la limpieza del Consejo Supremo Electoral que va más allá de solo los magistrados que están en la parte en la cumbre, tiene que ser total y completo y allí de nuevo puede ser muy útil la OEA y otros actores internacionales que tienen experiencia en temas electorales. el tener los resultados en tiempo real importantísimo. Yo nunca olvidaré lo que pasó en las elecciones de 2006 cuando se dieron, se dejaron de dar a conocer los resultados de una elección pequeña comparada a la de Colombia, por ejemplo, nunca se dieron a conocer y finalmente el 8,5% de los votos nunca se contaron. Entonces, para mí eso fue el golpe de gracia para la democracia nicaragüense y demostraba pues que Daniel tenía control absoluto de ese aparato y que ya no podíamos confiar en los nicaragüenses en las elecciones. Por eso es que ya desde ese entonces yo hablo de la asignación de votos y no del contar de los votos. Entonces, no todo lo que dijo Carlos Trujillo significa que esa es la posición final que quisieran los norteamericanos. Lo que ellos quieren es la democratización de nuestro país. Que si eso pasa por elecciones anticipadas o si va y una cosa muy pragmática que dijo Carlos es que el diálogo que los Estados Unidos y la Comisión van a buscar es con todos los actores en el mundo de la política nicaragüense y en eso para mí él no es que descarta la alianza cívica pero él reconoce que este problema es complejo que los actores son múltiples y que la alianza cívica no tiene un monopolio en este tema. Yo creo en realidad que Carlos ha evolucionado ha madurado muchísimo desde que él es nombrado el representante permanente de los Estados Unidos en la OEA y en ese momento yo estoy seguro que un muchacho que es muy inteligente una enorme capacidad de articulación pero político no conocía bien la situación de Nicaragua ahora sí la conoce y yo aplaudo el hecho que él esté en esta comisión porque él trae bastante almidón en la columna vertebral pero a la misma a la misma vez como es un político sabe que la perfección a lo mejor no se puede lograr y que uno tiene que comprender que no todo lo puede ganar un lado y no todo lo puede perder otro que tiene que ver alguna negociación y se tiene que encontrar un feliz término medio en donde los grandes ganadores seremos nosotros los nicaragüenses y el resto de la comunidad internacional en el hemisferio nuestro muchísimas gracias don Francisco Aguirre hemos llegado al tiempo esperamos poder tenerlo acá en otra ocasión porque hay muchos temas que todavía necesitamos hablar muchísimas gracias a ti Elizabeth de esta manera yo me despido no sin antes recordarle que nos siga a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook Twitter Instagram y Youtube como Voce B y en www.voceb.com.ni será hasta la siguiente edición que nos siga a ver